Un saludo para todos, terminó la edición número 54 de la Vuelta de la Juventud con victoria para Jesús David Peña del equipo Colombia Tierra de Atletas. Peña se convierte en un ciclista más que gana por dos ocasiones esta carrera y Colombia Tierra de Atletas, el equipo que arrasó en esta carrera 2021. Veamos cómo se llevó a cabo la competencia a lo largo de esta semana. Jesús David Peña ganó la primera etapa y con ello se convirtió en el líder de la carrera. El segundo fue Didier Merchant en la primera etapa, el circuito de 118 kilómetros. El tercer lugar fue para Esteban Martínez. En la general, obviamente Peña asume el liderato, seguido por Merchant, compañero de equipo, a 30 segundos. Y Juan Esteban Martínez de Colnago es el tercero con una diferencia de 30 segundos. La segunda etapa vuelve a imponerse Jesús David Peña en la jornada de Villa del Rosario a Pamplona. Mantiene, obviamente, la camiseta amarilla y, segundo, su compañero de equipo, Didier Merchant. Aquí, Jason Casallas también logra ascender al tercer lugar a 1.07 de Peña y Tierra de Atletas hace, entonces, el 1, 2 y 3. La tercera etapa de contrarreloj individual de 20 kilómetros la gana Víctor Alejandro Campo. Pero Peña mantiene el liderato, segundo, Didier Merchant y tercero entra Jason Casallas del equipo Tierra de Atletas, haciendo el 1, 2, 3, incluso el cuarto lugar con Germán Darío Gómez. En la cuarta etapa, disputada entre Pescaero y Barichara sobre 78 kilómetros, el ganador fue Germán Darío Gómez de Colombia Tierra de Atletas. Jesús David Peña mantiene el liderato, seguido por Didier Merchant, tercero Jason Casallas y cuarto Germán Darío Gómez. 1, 2, 3 y 4 para Colombia Tierra de Atletas. La quinta etapa, San Gil Vélez, 129 kilómetros, la gana Diego Andrés Benavides del equipo Tierra de Atletas. Jesús David Peña mantiene el liderato, seguido por Didier Merchant, tercero Jason Casallas. La sexta etapa, entre Barbosa y Villa de Leiva, 92 kilómetros, el ganador fue Juan Esteban Guerrero de Colnago, y el líder continúa siendo Jesús David Peña, segundo Didier Merchant, tercero Germán Gómez. Rafael Pineda entra a ocupar la cuarta casilla del equipo Colnago. En la séptima etapa, realizada entre Villa de Leiva y Tocantosipá, la última, 140 kilómetros, el ganador fue el ciclista Brandon Alejandro Rojas de la Liga de Ciclismo de Bogotá. El liderato y final camiseta de campeón para Jesús David Peña, Colombia Tierra de Atletas, con un total de tiempo acumulado de 16 horas 49 minutos y 15 segundos. Subcampeón, Didier Merchant, de Colombia Tierra de Atletas, a 42 segundos, tercero Germán Darío Gómez, del mismo equipo, a 1'34". Rafael Steven Pineda, y queda en el cuarto lugar, a 1'48", del equipo Colnago. El campeón por equipos, pues obviamente Colombia Tierra de Atletas, el campeón por puntos, Jason Casalles, también de este equipo, el campeón de la montaña, Didier Merchant, campeón de los sprints especiales con Esteban Guerrero de Colnago, con 28 puntos. De esta manera, podemos ver que Iván Ramiro Parra, en el 1995 y 1997, fue el ganador de la Vuelta a la Juventud, luego Mauricio Ardila, más adelante en 1999, y también en el 2000, Fabio Duarte, se corona campeón, también en dos ocasiones, 2005 y 2006, siendo segundo incluso, en el 2018, y ahora Jesús David Peña, 2019 y 2021, se convierte en el ganador de esta carrera. De tal manera que nosotros aquí, desde el Canal del Escarabajo, pues seguiremos haciendo el seguimiento a las competencias donde participan los ciclistas nacionales. El próximo reto es la Vuelta a la Juventud, la de mayores, la élite, que comenzará en 10 días. Por ahora, estaremos atentos, como les digo, para ver más información del ciclismo en la actualidad nacional y también la internacional. Bendiciones para todos.